Pues... Paper Cut No, esto Siento que va a ser una entrevista muy fúnebre Estamos en el verdadero Funeral El verdadero, sí Ay, qué triste Paper, estoy, de verdad, la gente va a decir Roberto siempre dice lo mismo Pero tú sabes que yo no me acuerdo de nada y que he estado preguntando siempre quién sigue, quién sigue, quién sigue y cuando me dijeron sigue Paper porque pregunto yo para poder hacer la entrevista se los juro que se me salió el corazón, o sea reviví el momento y lo revivo ahora y me duele que ya estés tan pronto aquí conmigo Ya sé, incluso cuando tú me dijiste bueno, y yo así de no, me rehuso a tener esa entrevista, me rehuso Sí Esto es desde la salida de Sirena ver su su desaparente Ustedes no estaban, no creo que me miran pero yo estaba en el antro así agarrado de YouTube viendo cómo desaparece a Sirena y dije Sigo yo Ahí me cayó todo el peso encima del reviviendo todos estos momentos que para mí fueron muy tristeza Claro No lo voy a negar También para mí, también para todos para la producción de verdad fue un momento muy fuerte, tú lo viviste ese día Sí, estuvo muy... estuvo muy demás Estuvo demás O sea, se pasó de... Yo ya no digo tantas palabras de la jerga gay porque ya sabes que luego dicen que las digo todas en una misma oración Ay, pero ¿qué tiene? Veale Es parte del lenguaje Exacto, y ya está aprendiendo Mientras no me hables en él, todo Exacto, exacto Oye Paper, a ver en este momento seguramente las redes están conmocionadas Sí No me quiero ni imaginar lo que está escribiendo la gente aquí abajo de verdad porque vienes de darnos atuendos súper, súper, súper arriba de ser la más la semana... ¿Fue la pasada o la pasada? De estar un robarme cada capítulo Un robar cada la más... Un robarme cada capítulo Un robarme cada capítulo La más robada decía La más robada y miren, ahora la más... La más robada también ¡Ay! Pero ¿cuál fue tú? Donde ganaste fue en el... En la más revolucionaria O sea, hace dos episodios Hace dos episodios Y sin embargo, hoy estás fuera Así ¿Cómo te sientes? Me siento, eh... No les voy a decir que me siento, ay, estoy contento y así No, porque creo que está mal vista la sociedad de que la gente se sienta triste Y en su momento, ustedes lo vieron, yo estaba muy triste, muy derrotado Porque no había manera de que... No había otra manera de cómo sentirme en ese momento Claro Y sigo sintiéndome así Ahorita, toda esta semana ha sido de sentirme triste Porque fue un momento muy triste y muy fuerte para mí Porque justo como decías, de venir, de ser la más... En ningún momento me confié Sí, no Debo recalcar, en ningún momento me confié Pero... Sí fue como de... ¡Oh! Perfecto Terminó el viaje, terminó Y... Y eso fue muy fuerte porque mi camino fue muy fuerte también Tu camino fue fuerte y tú lo dijiste en el primer episodio Y ahorita quiero que andemos más en esa parte Que nos veamos un poco para atrás Porque... Tú dijiste, no vengo como me gustaría Sin embargo, aquí estoy y voy a dar lo mejor de mí Y creo que diste mucho más de lo mejor de ti Y creo que de verdad nos... Nos enamoraste Nos cautivaste Nos demostraste De que está hecho Paper Cut Pero Bet, vámonos porque... Todo empieza a principios de año Cuando te llega la invitación Y a la par tú estás viviendo uno de los momentos más difíciles Yo creo que de tu vida Que es lo que ya todos supimos en ese entonces Que es como yo te conocí además, te puedo decirlo Que yo retuiteé Que yo... Porque ahí fue donde conocí a Paper Cut Con todo lo que pasó de tu casa ¿Cómo llega? ¿En qué momento esta invitación? Pues mira, para los que no saben, les voy a ir contando Se transmitieron las audiciones el 10 de marzo El 11 de marzo Papá Bruno y Papá Carlos me hablan por teléfono Decidme felicidades Abrazos a Bruno y a Carlos Los queremos Me dan la lista de retos Yo bien emocionado Pienso todos los retos el mismo día Porque no quería que se me repitieran Y se los mande en la noche Al siguiente día, que es el 12 de marzo Voy muy feliz al centro A comprar los de mis primeros dos looks Que no sabía el orden Pero... Uno fue de hecho el volador de Guapantla Y... Muy polénico Pues hablaremos también de eso Muy polénico Y... Y yo regreso a mi casa bien contento Mi familia se había ido a trabajar Regreso Y no sé ir De ahí me quedé sin casa Había gente dentro de mi casa Alegando que... Te fuiste a hacer compras con casa Regresas y ya no tienes donde vivir Donde, nada, nada Y... Pues ahí comenzó todo este caos De que fuimos parte de un fraude inmobiliario En el que... Habíamos rentado nuestra casa Bueno... Habíamos rentado ese inmueble Y resulta que es fraude El... Es todo... Que el terrorrento no tenía papeles No tenía papeles No tenía... Era parte de una banda Que se les llama macheteros Que es eso De que van... Gente de casas vacías Entran... Entonces rentan a la gente O compran las casas a la gente Mesos después Cambian todo con otros papeles Alegando que somos verdaderos dueños Y se llevan todo lo de la casa Porque en el sistema mexicano legalmente Tú tienes que comprobar todo lo que está adentro Con tickets, facturas Si no, no es tuyo Y pues como no dejan entrar Pues es imposible Y de hecho hay... Como en mi caso Hay decenas Ay... Y que son decenas que Literal no sé Desde... Pues no se puede hacer nada Y con nosotros Tuve la fortuna De que lo mío se hizo viral Si no hubiera estado igual Así que pues el sistema mexicano Está medio turbio Ey... Y pues ya Yo llegué a la... Me fui a vivir con mi madre drag Que es Pixie Pixie Besos a Pixie Besos Pixie Y pues dije Tengo estos dos primeros looks Ella me... Fue mi motor para decirme No te vas a dejar papelito Tienes el compromiso Y... El talento La creatividad Lo tenías todo para estar Y dije ¿Sabes qué? Pues no me voy a dejar Porque si me dejó Estaba deprimidísimo Así... No es como no te hice ni idea Pero hacer los looks de la mamá Me ayudaron Me rescataron muchísimo Muchísimo Y es algo que... Que... Gracias a estar en la mamá Se los agradecí mucho Pero a la hora de mi salida Fue lo que más me dolió Porque... Fue un... Un... No saben... Hubo un hecho momento No es para ponerlo Que yo le hablé a Bruno Diciéndole de que... Es que ya no puedo estar bien Ya estando dentro Ya... No, ya estando en... A unos... Según hace un par Tres semanas De bancar las grabaciones ¿Por qué? Ya no puedo más Así yo... Literal tienes 50 pesos Y me faltaban 6 bastones Y yo ya no puedo más No puedo No tengo dinero No tengo dónde sacar Y esa noche... Eh... Eh... Me cayeron... Cuatro fechas Para decirme Oye te queremos salir Talantro Me dieron mi adelanto Porque siempre pidan adelanto Sí... Y... Y ya con eso me fui al día siguiente Súper feliz y motivado Porque sentí con eso una señal de No te tienes que dejar No te rindas No te rindas Claro Tienes que llegar Y ya con eso terminé mi Maz Draga Y... Y llegué... No... Como te digo... No como me hubiera gustado Pero... Algo más enorme De hecho en todos los looks Pero... Hice... Yo llegué con mis recursos Con mis posibilidades Y... Y tenía miedo Tenía miedo de... Cómo la gente me... Me iba a recibir Y ya verlo Cuando se está transmitiendo El calor de la gente Dije... ¿Por qué tenías miedo? Porque... ¿Qué era lo que te... Te atemoraba? Una... Una de las partes principales Que me daban miedo Yo como... Hyper Queen Eh... Ah... Hyper Queen Hyper King, perdón Ajá Ya no hay que decir Bio King Hay que... Ya no hay que decir Bio King Porque ser... Rey biológico... Es cierto... Excluye a una cierta población Ok... Entonces... ¿Cómo se dice ahora? Hyper Queen Es como más... Es más correcto Ok... Más global Ya incluye todos los kings Que van a ver... Porque Bio King es... Rey biológico Rey biológico Y puede ser transfóbico Ah... Muy bien... Pero mira... Seguimos aprendiendo todos Es maravilloso Iper... Iper King O Iper Rey Iper Rey O Iper Queen Ok... O Iper Reina Iper Reina... Pero yo soy baby Exacto... Y ya nada pues... Exacto... Y... ¿Qué fue? Estabas en... Que bueno... Estabas muy contento y lograste... Ah... Logré... 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 Logré todos mis looks como... Como al 80% como yo me gustaría... Ok... El El Cachudo... El que... Marf... ¿Tú sabías que el Cachudo era... Quizá tu tarrón de Aquiles? Es el que más trabajo me costó... Porque todas estas barbitas que tenían... Yo las tejí una por una... Una por una... Me llevé... Todo el proceso de la matraje haciendo ese vestuario... La máscara que está preciosa... Igual hace mucho tiempo tardó el traje... Que a mí me encantaba... No sé por qué el detalle... Digo que era disfraz... Pero a mí me gustaba mucho... Sentía increíble... Pero si yo era el que más... Desconfianza me causaba... Tal vez es como que lo presenté... ¿Por qué? ¿Qué crees que era lo que te decía que... Ese podía ser un... Un mal día para ti? Ay... Es que... Me quiero hablar... Me quiero hablar... En un año... En un año... Se sabrá la verdad... Ya me voy... No... Es que nos dan como... Nos dieron como la intención del reto... Pero no decían nada... ¿Sabes? Como... De una comunidad de Oaxaca... Hay que tener cuidado... Porque es de una comunidad... Hay que ser respetuosos... Hay que ser respetuosos... Yo... Pero llevarlo a tu drag... Y... Siento que no se vio eso en el capítulo... Ya me voy... Me quiero meter... Porque siento que las que más pareciamos cachudas... Volvimos a las menos... Ok... Y... Y... Eso me causaba conflicto... Porque no quería falta de respeto... Todos los looks los hice con mucho respeto... El elaborador de Papá... Lo hice con mucho respeto... Y luego llega este... Que también es como un tema muy polémico... O sea... Yo... Creí en ese momento... Que esto es un tema muy raro... Claro... Y traté de hacerlo con medio respeto... Pero llevándolo... Pero haciéndolo drag... Y fue lo que se me complicó... ¿Sabes? Claro... Igual y otra más... Pero sabes que yo recuerdo... Y no sé si eso se dio a ver o no... En la edición... Porque pues esto lo estamos grabando... Un par de días antes... Que yo te vi... Te veía derrotado... Y yo decía... ¿Por qué? ¿Por qué Paper está saliendo ya así? El doblaje... Te veía también como ya muy... Pues muy... Hecho a... A que estabas ya listo también para salir... Para salir... Todo esto te llevó a... A llegar... Esa inseguridad te llevó a estar también así ese día... Pues... Fíjate que traía esta inseguridad de mi vestuario... Eh... Pues... Tiempo antes... Cuando me lo puse... Me vi a mis compañeras... Dije... No... Me dio unas... No sabes la seguridad que me dio... Y la felicidad que me dio mi vestuario... Que dijiste... Lo hice como era... Hice bien... Hice bien... Estaba increíble... Me vio grande... Me vio padre... Me encanta... Estuve usando mi color favorito... Tengo texturas... Tengo profundidades... Tengo... Me gustó mucho... Me gustó mucho... Pero... De verdad no sé... Cuando... Cuando ya es tiempo... Es tu tiempo... Y aunque... Como dice el dicho... Aunque te quites... Aunque te pongas... Si es para ti... Aunque te quites... Si es para ti... Espera... Si es para ti... Cuando no te toca... Ni aunque te pongas... Cuando te... Toca ni aunque te dediques... Cuando te... Te gites... Te entendió... Te entendió... Y... Todo este... Todo este... Todo este capítulo... Estuvo medio turbio... Un capítulo... Por demás... Triste... Triste... Pero también... Revolucionario... Un capítulo también... De confesiones... De alzar la voz... De dar visibilidad... Eh... Un capítulo que... Que nos puso a pensar... Que abrió conversación... Claro, claro... Polémico... Bueno... Un capítulo... Yo creo... De los que no se le va a olvidar... A nadie... Durante la cuarta temporada... Empezó triste... Y para mí terminó triste... Y... Fue una dinámica muy triste... Que a mí... La verdad... Me pegó... Me estuvo... Haciendo ruido... Todo el día... ¿Con lo del reto Impulse? Lo del reto... ¿Cómo lo viviste? Fue muy triste... Fue muy fuerte... No sé... No entiendo por qué... Está padre... Porque es la realidad... El reto... Es la realidad... Que mucha gente vive... Y que vivimos... Creo que todo es... Pero... Es muy fuerte... Para estar en un reality show... Y... Es como muy... Llega muy duro... ¿Sabes? Como que te baja el ánimo completamente... Que te pega... Te hace pensar... Y traía todo este pensamiento... Triste... Este día... Luego... Esta seguridad que trae con mi vestuario... Pero al ponérmelo... Me regreso como... Esta seguridad... Estas ganas... Lo disfruté... Disfruté mucho mi pasarela... Eh... Me inspiré... Una de mis inspiraciones... Para este look... Fue... El rey león... Y dije... Va a ser diosito... Pero va a ser como el leoncito también... Sí... Y yo entré... Hacía agachado... Me encantó... Brinqué... De hecho... Disfruté mucho mi pasarela... Porque hasta grité... Sí... Claro... Y... Pero... Hubo unas cosas... Y dije... Ya... Ya no puedes estar aquí... Y dije... Voy a estar triste... Porque me siento triste... ¿No? ¿Cómo eran las críticas... De tu reto de eliminación... Donde fuiste... En esta pasarela eliminada? Ah... Te digo que... Siento que... Se cambia un poquito... Como... Como teléfono descompuesto... De que lo que nos dicen... Pero lo que ella... Los jueces nos dicen... Es como... Lo que entendieron ustedes... Lo que entendieron ellos... Lo que entendieron ellos... Lo que entendieron todos... Ajá... Y es un teléfono descompuesto que... Que... A mí se me hizo... Raro, ¿no? Por ejemplo... Letal... No sé si... Lo pasaron... Pero a mí letal me dice... Que lo mío apareció un disfraz... Que no tenía profundidad... Es que no tenía profundidad... Yo así de... Ok... Lo acepto... Ricky me dijo que... Que no me veía a mí... Que no me veía como mi maquillaje... Y yo así de... Pues el chiste... Que tenemos que hacer un maquillaje muy diferente... Y luego sacaron de esto... De que tenemos que ver nuestros demonios internos... Lo cual para mí... Jamás lo vi... Jamás... 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 Jamás lo vi escrito... Jamás lo dijeron... Es un diablito... Llevarlo a mi drag... Eso era lo que realmente pasó... Yo creo que es que... En una competencia... Cada quien... Tiene su propio concepto... Su propio... Lo que quiere ver... Y yo creo que es donde... A lo mejor no empatan... Lo que ustedes creen... Con los que ellos quieren... Con lo que... Pero al final... Es la competencia... Y... Pues uno se tiene que... Sí, sí, sí... Adoptar... Y a... Y... Hay que... Las competencias van... De agua... Y aguantarse... Y a joderse... Exacto... Y aprender... Claro, claro... Yo sí creo que... A lo largo de esa competencia... Aprenden mucho... Claro... Aprendemos mucho... Y muy rápido... Es como una bomba de aprendizaje... Todos los días... Porque ustedes ven... Semanas... Nosotros vemos días... Sí... Y... O sea... Es como... Tras, tras, tras... Cosa, tras... Cosa, tras, cosa... Y cuando sales... Es como tú... El... ¿Cómo se le dice eso? ¿Postraumático? El estrés... El estrés postraumático... Que vives al salir... Así de... ¿Qué pasó? Y os vive todo... Y es muy vulnerable... Y ya cuando ves los capítulos... Vives a revivir... Saben heridas... Claro... Y así... Pues ahorita por eso estoy triste... ¿Hubieras hecho algo diferente? No... No, no... contento con lo que hice nunca he sido de justificarme porque siempre he justificado de parque y la verdad no hubiera hecho algo más diferente porque aún sabiendo lo de las críticas de que tienes que sacar tus amores internos que yo nunca vi en el escrito jamás vi que teníamos que sacar nuestros amores internos y todo lo demás creo que el concepto que yo llevaba es algo que siempre les he reiterado a la gente que yo lo que les presento es algo que realmente significa mucho para mí y yo en esta atuendo llevaba el rey león, porque me apellido león, y es como el animal que siempre ha estado conmigo, llevo mi color favorito que es el amarillo la silueta la silueta base ahí voy de friki, pero es referente a los Juegos Olímpicos de Atlanta 96 en la historia de la inauguración que tienen un significado para ti a mi los Juegos Olímpicos tienen un significado enorme porque me salvaron fueron mi compañía en mi infancia porque yo no tenía amigos yo era un niño asmático que siempre estaba conectado al nebulizador y ¿qué hacía? veía tele veía cosas a los Juegos Olímpicos y eso siempre me acompañó porque era como el lugar enorme lleno de gente al aire libre donde yo no podía estar claro y fueron siempre mi compañía, ¿sabes? y yo llevaba las siluetas que quería llevaba los colores que yo quería me sentía muy bien en su momento estabas contando la historia que tú querías contar pues estaba contando la historia que yo quería contar ese diablito como hecho león como... yo sé que lo hice me idealicé como con un campo de trigo como alzando la cabecilla así me imaginé y es lo que llevé sin embargo, ¿sí crees que no era de tus mejores looks? no, no creo que no era de mis mejores looks solo que me causó me causó conflicto me causó mucho estrés porque no quería ofender a la cultura o no quería... ¿sabes? quería tener mucho cuidado por eso la sufrí mucho y porque para mí fue muy elaborado así tejiendo uno por uno que a la menor a serían así dos tiritas y yo soy de... ¡Ay, hay como parás! hay como 40 cosas tejidas a mano y fue por eso que me gustó mucho conflicto y me daba inseguridad pero de que me gustaba la idea y el concepto si te gustaba me encantó si no, no hubiera salido con él no, yo hubiera salido tal y como estaba y si hubiera... para todas las más y ya es cachioso otra vez voy a salir igual igual, eso oye vamos, hablando de vestuarios y también muy polémicos el vestuario de los voladores ¿qué ha pasado? hubo muchas noticias se hizo noticia en todos los medios que una demanda que no sé qué ¿sabes algo? ¿no es cierto? no sé qué pasó literal no sé qué pasó creo puede ser que esto sea polémico otra vez otra vez voy a hacer algo polémico el chico que detonó todo esto que se lo agradezco porque mucha gente cree que por ser mexicanos ya ya podemos usar todo lo mexicano pero no también hay que tener cuidado como mexicanos yo investigué apropiaciones de cultura y todo eso pero no tanto mucha gente muchos antropólogos de la UNAM y así se acercaron conmigo que se los agradezco y me dijeron tú no estás apropiándote culturalmente de nada lo tuyo se llama ¿cómo me dijeron? ¿cómo se dice difundir? difusión cultural que es algo muy diferente y aceptable este chico yo entiendo porque pues tal vez es algo muy suyo ¿sabes? y se atacó y lo entiendo no me pareció que bloqueara todas sus redes porque pues si abres la conversación abres la conversación ¿te bloqueó de redes? no se cerró silenció sus redes para que ya nadie para que la gente no lo estuviera atacando ok y se me hizo como ok abres el tema de conversación ahora siguen hay que aprender hay que aprender que es lo bueno pero a la hora del consejo de ancianos yo siento que eso hubo un transforme también homofóbico porque conmigo por ser una persona creo que LGBT en un programa LGBT llevando aunque no lo crean llevando siendo un poco más femenino el atuendo siento que ellos fue su molestia más que nada porque hubo hay otros y se sabe y otras personas influencers heterosexuales blancos casi casi y ellos no dijeron nada hay personas que hacen el rito de los voladores sin hacer el ritual que es lo que ellos me alegaron me dijeron que es un ritual que es un ritual sagrado pero en muchas partes no lo hacen y yo he visto yo he visto a mí nadie me lo contó yo lo he visto o sea lo que tú dices si todos corudos todos ramones o todos ramones no contra mí solamente siento que es más un trasfondo homofóbico por eso fue muy duro contra mí pero pues nada aprendí una nueva lección aprendí que tenemos que tener cuidado con saber que sí que pasa con el escudo también hay cosas que tenemos que seguir entendiendo y aprender claro claro de hecho más adelante un spoiler se usa también el escudo y yo dije fue cuando dije no oye ese escudo es nacional lo quitan lo quitan y lo quitaron pero nunca va a poner el cifre justo el cifre lo vi dije ay qué padre pero no creí que le iban a gloria pero más vale más vale más vale más vale investigar siempre un poquito más un poquito más no hace daño una investigadita una bubeada no hace daño claro y es lo que aprendí y se lo haga hoy en día hoy en día como te llevas con tus hermanas las feminosas cuál es su relación pues yo muchas creen que soy medio desapartado que no tengo interés con ellas pero yo soy muy de muy de persona yo en redes sociales yo me contesto yo en whatsapp ni a mi mamá voy a estar muchos días en contestar a mi mamá porque me desaparezco mucho porque pues estoy como en contesto bombardeo de gente y a veces quiero darme siempre un relax pero en nuestro chat perdón en nuestro chat que tenemos como feminosas y a veces no contesto porque siento que mi humor o me siento como un ratoncito a veces entre ellas y siento que no capto o que no doy risa y prefiero como que no más las veo ok y ya prefiero no contestar pero las veo ¿sabes? leo todo lo que dicen y a veces no contesto pero ahí estoy al pendiente y soy más de estar en persona ya como conviviendo con personas ya cuando veo que se van a juntar yo voy y ya porque prefiero pasar con este momento en persona ya y que se entiende todo claro claro y pues creo que con las que mejoras me llevo pues es con mi cifre con mi iris con mi moraliza con quien más con mi lupita kush con mi carona mami con aurora con y con las otras no sé que no me lleve pero es que no he tenido la oportunidad de convivir tanto con ella ¿sabes? con Vera la única vez que he convivido con ella es en en el programa y ya nunca más y nada más no hemos convivido más cuando se den al igual con el extra lo que más que la vi fue hace como dos meses siempre son ¿sabes? pero con las que me he llevado mejores porque las he visto más seguido que a las otras ok pero todas ya está en el micro siempre siempre ¿crees que te tenías que ir tú en este reto de doblaje? no vamos a tratar un ser polémico en este video la noche polémica pues ya están explotadas ¿verdad? no creo que yo me tenía que haber ido pero pues obviamente no es una competencia mi Tiresias lo que yo recuerdo lo hice mejor porque pues creo que puede salir si no aún no veo el programa no sé qué pasó cómo fue la edición así que estoy despegando cosas si salís porque a mí sabe peor que Tiresias así que pero pues yo venía con este ranking como de high high wind high pero eso no significa nada ¿sabes? tampoco tengas cuatro ganes no te van a dar la corona tienes que sí y es ¿sabes qué? que es día es por reto es por día día por día día por día en cada día inicia y termina la competencia y volvemos a empezar de cerca cada día así es no cuenta lo que tú hiciste ¿sabes? ¿quién es la más de Paper Cut? ¿mi más? ¿de las más? ¿de la temporada? ¿no se puede? ¿sabes? ¿sabes? mis más mis más ay no pues igual todas las con las que yo he convivido porque nombres Paper nombres mi cipher mi alec mi bueno alec sí pero es que no he convivido con ella pero pero así bueno no te la voy a poner más difícil ¿quién es la más para ti? la más de esa temporada la más la más la más mi cipher siento que es mi cipher porque siento que esta lucha que hicimos para llegar a la madraga como que la empatía el esfuerzo que yo hice y el esfuerzo que ella hizo es como increíble y se lo agradezco muchísimo por venir a a demostrar y poner en alto su bandera claro claro por enseñarnos cultura educarnos es increíble y ahorita mi más mi más es mi cipher lo ha hecho increíble y pues nada le hubo mucho un texto a mí a mí a mí sí ¿quién es la menos? la menos la menos que ya la que ya la que huele a zapaseche y ya mi lupita está bien 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 así ha estado muy en las menos en las menos Georgina también ha estado mucho en las menos Tiresias también ha estado en las menos pero creo que cada quien tiene como por su porqué y pues para mí serían como las menos estratégicamente no significa que para mí porque me caigan mal estratégicamente luego que se ha visto en el programa para mí ya serían como las menos ¿lo volverías a hacer? ¿entrar a la más? no a no decirlo no, sí volver a entrar a las más pero no creo que es que regresen a las 5 yo creo que todo regresen a tu parada regular porque todas las más creo que sería muy pronto para mí ¿sabes? ¿por qué? porque pues todas las más es no sé no sé creo que voy saliendo de la temporada y luego luego me termina todas las más yo tengo que leer como ay espérame déjame que la gente me olvide descansar y tú también emocionalmente y económicamente fíjate que no me gasté mucho con este 18 ¿en serio? con este 18 no, te invito ¿cuánto es el rango? o sea ¿cuánto se gasta? se gastó como 150 mil ¿en serio? escuché que unas casas son 80 50 60 70 y así yo siento que yo y Cifr siento los que fuimos los que menos gastamos Cifr me ha dicho Cifr se gastó 6 mil pesos en toda la temporada ¿qué? 6 mil pero ella fue mucha ayuda ayuda bueno no patrocinó sino como ella enseñó de moda pues ya como que ya tenía de muchas cosas como telas que es lo principal lo más caro yo me gasté 18 porque eran cosas que tenía que rehacerme que ya tenía pero en su momento no tenía y yo sentí que gasté millones se veía parecía que te habías gastado millones es hora de hechizar desde que empecé a hacer drag estoy con mi hora de hechizar y siento que me encantaría entrar en una temporada regular donde todo es nuevo las caras nuevas y así y con la experiencia totalmente con la experiencia de estar en la más pero estar en una temporada regular me encantaría pero en todas las normas ok no entran todavía en todas las más todavía no todavía no o con o esperarme unos cuatro unas cuatro temporadas regulares para entrar en todas las más donde vayan donde esté gente que como que ya conozca más ¿sabes? porque siento que ahorita todas las más tienen como generaciones pasadas que han convivido entre ellas y así claro entonces ustedes no están todavía y así no le vas y entre ahí todas como siento que llegaría a la hora de comida así con mi chaval ay nadie quiere comer contigo claro siento que me sentaría a esa persona que se ha gustado hasta ahorita o un mate para arreglar así o muchas veces pues otras más oye ¿cuánto tiempo de vida tiene un atuendo? o sea ¿cuánto uso le puedes dar realmente y lo vuelves a reutilizar o cómo funciona? pues tú que eres además muy creativo claro pues mira la gente lo ideal es que lo uses una vez y no vuelvas a repetir nunca en tu vida eso no es posible imposible esto cuesta caro claro cuesta caro y es mucha gente también se quiere quitar el caballo otra vez otra vez y las veces que sea necesaria porque voy a desquitar hasta el último peso que gasté ¿con cuánto te gastas por atuendo? pues sí es que enfría muchas cosas es que no solamente es un total sino entrar a soltar los zapatos y luego ¿tú crees que tienes la ventaja de que casi no usas peluca y que eso también te ahorra pero también yo trato de compensar las pelucas con tocados o cosas elaboradas en mi cabeza que eso para mí es mi peluca porque en una cosa me puedo tardar una semana haciéndola y también requiere mucho tiempo requiere mucho tiempo y habilidad así que compensó unas por otras unas por otras pero normalmente un vistuario es como tres mil cuatro mil dos mil quinientos mil depende que tan elaborados sean y además mi diseñador de confianza está endópico y yo pago envío aparte de lo que gasta es pasar el envío este es un house y pues es esto más lo que me gusta el traje más el envío y es llegar aquí y yo lo interno vengo le pongo cosas le añado cosas porque siempre hay que darle un toque ¿sabes? y a mí me encantaría hacerme actualmente todos los vistarios que uso pero ahorita no tengo que yo estoy siendo la más bucada la más buckeada perdón y ando de arriba abajo de miércoles hasta el domingo yo estoy afortunadamente y del martes el lunes veo a mi mamá el martes ah no ya no martes es una transmisión de martes a domingo estoy trabajando y no me da la vida así que ahorita no estoy haciéndome muchas cosas pero las cosas que encargo que son mi día y así pues vienen por acá y cuesta cuesta un dinerito cuesta ¿qué le digas a toda la gente que está aquí que te está apoyando que te quiere que te sigue que te aplaude ¿cuál es tu mensaje para todos toda tu audiencia? a ver me voy a hablar a mis papelitos exacto papelitos muchas gracias por darme todo su apoyo incondicional gracias por gritarme por etiquetarme por comentarme por por decirme papelito te vemos en la final realmente se los agradezco mucho me subieron muchísimo el ánimo son los mejores los amo muchísimo por ustedes estoy aquí les pido necesitas disculpas si creen solamente si creen que los decepcioné de verdad una disculpa así pasan las cosas ahorita estoy bien porque no viste el capítulo no había fragmentado ya vemos el martes cuando ustedes están viendo esto quién sabe cómo esté fragmentado pero de verdad una disculpa si creen que los decepcioné así pasan las cosas así pasa cuando sucede y nada de verdad yo estoy bien no lloran por mí yo ya estoy muerto ya no me siento ya te velamos ya me velaron ya estoy descansando en paz y estoy en el paraíso sé que vienen muchísimas cosas increíbles y todo está muriendo a que vienen muchas cosas increíbles yo no me voy a dejar ustedes no se van a dejar y y pues vamos a estar ahí espero estemos juntos de la mano quién sabe qué va a pasar qué tal si en regreso no sabemos todo es posible en esta temporada la cuarta transformación yo no sé oye yo te quiero decir ahorita hablaste que quizá habrá gente a la que decepcionaste y honestamente yo no creo que sea el caso yo al contrario creo que eres un ejemplo de de superación de valentía de si se puede de no importa qué y uno tiene que ir tras sus sueños tras lo que desea tras lo que le apasiona decían por ahí que que te preguntaron a qué te quieras dedicar pues te dedicas a esto y lo haces muy bien entonces yo nada más te quiero decir que en lo personal porque este espacio es personal o sea lo hago con ustedes porque el amor que les tengo tú sabes que para mí son verdaderamente mis hijas el polémico paparró 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 y para mí de verdad fue padrísimo poder verte admirarte aplaudirte emocionarte y sé que el público igual sé que toda la gente que está en este canal están aquí para escuchar tu historia para ver tu cómo fue tu vivencia tu paso por este programa que es un programa tan icónico ya y tan exitoso afortunadamente gracias a él agradecido están en la cuarta en la cuarta transformación porque está increíble realmente le agradezco mucho a los productores a los jefes al jefe Bruno al jefe Carlos que me dieran la oportunidad no fue el resultado que quisiera pero realmente se los agradezco mucho porque ¿cuántas veces puedes decir en la vida yo salgo en un espectacular ¿cuántas veces en la vida puedes decir esto ya está en la firma de autógrafos y sabes todas estas cosas que es un sueño es un sueño es algo que no que realmente no me imagino sabía yo desde chiquita sabía que iba a ser popular pero no me imaginaba qué escala de que la gente me saluda en la calle que signifique algo realmente en sus vidas y yo los entiendo y se los agradezco porque muchas cosas repercuten en mi vida y sé la importancia y ahora que yo sea esa importancia en sus vidas como increíble y se los agradezco hay una frase que me encanta que dice es lo que es las cosas suceden como tienen que suceder y aunque tú ahorita a lo mejor dices no era el resultado que yo quería te aseguro que era el resultado que necesitabas por alguna razón para aprender algo para ver el cariño de la gente para entenderlo la corona la has traído puesta siempre y como yo siempre les digo aquí están en una competencia por supuesto sin embargo ustedes y su arte ya existe ya han creado ya nos han transmitido algo así que gracias por ello y síguenos enamorando en cada una de tus historias siganlo denle like denle la propinita durante todo este video estaba apareciendo aquí abajo su paypal así que a seguir apoyando de verdad todo esto que ven ustedes aquí es un arte y es un arte que cuesta es un arte que lleva mucho tiempo de verdad que nuestra lucha y nuestra misión con programas como La Más Draga cumplan su cometido que es valorar y respetar aplaudir y crecer el arte drag papelito te adoro gracias por estar aquí por confiar y que sepas que aquí voy a estar lo que necesites siempre y es como te dije cuando llegas aquí en tu casa y te quiero no te voy a dormir tenemos cuartos de otra visita papelito se queda oye no quiero que te vayas porque no me quiero ir si ya está no me quiero ir si ya nos rozamos ustedes no saben pero nos rozamos mucho a esta entrevista no quería ni yo recibirlo tan rápido ni papelito a venir porque en cuanto la escribí me dijiste no 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 porque sé que van a seguir más entrevistas pero fuiste el primero que me contactó por eso yo estoy de ay no es cierto ya llegó me rozaba dije a lo mejor se les olvida que voy a salir o no sé o editan y no salgo bueno vemos es posible una finalista por el público estaría de más vemos está ahí en las redes obligan a Bruno y a Carlos saben que ocupamos una finalista del público y te vemos en que son el tacón el 6 de noviembre a las 9 de la noche en el Pepsi Center pongan sus boletos en boleto.com y la gran final en la gran final no sabemos no sabemos como finalista pero tú vas no vas de que voy a estar ahí se cuesta si de que vas como finalista vemos vean cómo va a estar vean qué va a estar papelito todo duro gracias por haber visto esta entrevista suscríbanse a mi canal compartan comenten denle like no den spoilers no anden contando en las redes todavía denle chance unos dos días a la gente para que vea traten de no subir mucho de quién salió para que siga siendo una gran experiencia para todos disfrutar de la más raga y yo los veo aquí el próximo martes nos vemos en la próxima adiós papeles chau no 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 Gracias por ver el video.